Una de las conversaciones más comunes que yo tengo con personas que desean ser miembros de esta iglesia es acerca de su entendimiento del evangelio. Lo más importante que yo quiero saber cuando una persona quiere unirse a la iglesia es ¿realmente entiendes el evangelio? ¿Conoces tu salvación? Tú sientes que estás caminando con Dios, tú estás viniendo a la iglesia, quizás estás leyendo tu Biblia pero ¿entiendes por qué? ¿Entiendes por qué? ¿Qué es lo que estás sosteniendo esa paz que tienes con Dios? ¿Realmente eres salvo? ¿O aquello que te da paz es algo diferente que no es Cristo? Profundizar y entender el evangelio realmente es algo importante que todos nosotros necesitamos hacer y Pablo lo sabe. Pablo nos ha explicado el evangelio vez tras vez en esta carta con diferentes analogías, con diferentes métodos, de diferentes formas. Ha ido profundo en teología bíblica mientras que también nos ha abierto su corazón, ha dado su ejemplo, ha mostrado ilustraciones. En fin, Pablo está saturando a la iglesia del evangelio porque lo que él desea es que la iglesia conozca su salvación y se sostenga en esa salvación. Y el día de hoy Pablo nos presenta probablemente una de las ilustraciones, de las analogías más útiles para distinguir una salvación por gracia, por fe, de una salvación falsa que es por obras, por comportamiento. Y yo me ponía en mi oficina a pensar, bueno, ¿qué ilustración puedo sacar yo de la diferencia que hay entre aquellos que cristianos incluso o que se llaman cristianos que están confiando en sus obras para su salvación y en aquellos que están confiando por fe? Y me ponía a pensar una y otra vez tratando de crear algún ejemplo, alguna ilustración y la verdad todas ellas me fallaban en algún punto y me doy cuenta Pablo, eso es lo que está haciendo, dándonos la mejor ilustración que él puede pensar desde el Antiguo Testamento. Y eso es lo que vamos a ver hoy, Pablo nos va a hablar de los hijos de Abraham. Entonces los tres puntos básicamente que vamos a tener estudiando el pasaje es que hay dos hijos, en esta ilustración que da Pablo, dos hijos que representan dos pactos, pero solo uno obtiene la herencia. Dos hijos, dos hijos, dos hijos, uno solo, uno solo obtiene la herencia. Así que vamos a comenzar con los primeros versículos 21 al 23, dos hijos. Ahora, Pablo dice en el versículo 21, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Este es su contexto antes de darnos la ilustración. Él dice, ¿cómo introduzco esta ilustración? Bueno, les voy a introducir esta ilustración diciéndoles lo siguiente. Ustedes quieren estar bajo la ley, pero no entienden la ley. La ley se usa de diferentes maneras, esa palabra se usa de diferentes maneras en la Biblia. A veces quiere decir los mandamientos de Dios, pero a veces quiere decir el Antiguo Testamento. En este caso le está hablando, está usando dos formas diferentes del sentido. Primero dice, ¿queréis estar bajo la ley? Refiriéndose al pacto de Moisés. Pero no conocen, no han oído la ley refiriéndose al Antiguo Testamento. No entienden el Antiguo Testamento. Esas dos palabras en hebreo es la Torá, que también tienen esos significados diferentes. Ahora, ¿no es interesante que todos nosotros creemos que este es un problema de los Gálatas, un problema antiguo de esa iglesia? Pero, ¿no es que todos nosotros nacemos con ese deseo natural de estar bajo la ley? Es decir, nacemos con esa tendencia desviada de confiar en nuestra propia opinión. La idea de que de alguna forma vamos a solucionar nuestros problemas por nosotros mismos. A eso me refiero de que nacemos con esta tendencia de estar bajo la ley. De alguna forma, yo voy a solucionar esto. Por mí mismo. Eso es un sentimiento natural. Y suena muy bonito. Y suena muy heroico. Pero no estamos diseñados para llevar el peso, la carga de nuestra propia salvación bajo nuestros hombros. Ese peso es el que nos lleva constantemente al estrés, a la ansiedad, a la miseria, a la derrota, a la angustia. Ahora, les dice, ¿no habéis oído la ley? Los falsos maestros creen que están enfatizando la ley, pero les dice, ustedes no la conocen. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, dice Pablo, encontramos ya las dinámicas del Evangelio desde Génesis. Que la salvación real, la que produce fruto de bendición y salvación, no es por obras, sino por confiar en la promesa gratuita que Dios hizo. Ese es el contexto que Pablo da y luego comienza entonces con la ilustración de estos dos hijos. Dice así la palabra, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre, por la promesa. Para entender estos versículos, por supuesto, debemos contar la historia de Abraham. ¿De qué está hablando? Pablo está asumiendo que todos los que lo leen entienden la historia de Abraham. Y la verdad, cada vez que pasan más años, la gente conoce menos todos los detalles de la palabra de Dios. Leemos menos, vemos más televisión, vemos más nuestro teléfono y estamos menos familiarizados con la Biblia. Por eso, necesitamos entender algo. Primero que todo, Abraham fue un hombre pagano, idólatra, no un hombre especial para nada. Y Dios lo eligió para un día, junto con su esposa Sarai, darle esta promesa de que él iba a ser grande, que iba a tener un hombre famoso, que le iba a dar toda la tierra de Canaán y que iba a tener un hijo. Y de su descendencia, él iba a bendecir todas las naciones. Ahora, ¿cuál es la situación de Abraham? Abraham es un hombre casado y desde el principio quizá querían tener hijos, pero pasaban los años y los años y este matrimonio no podía tener hijos. Su esposa Sarai no podía tener hijos, era estéril. Y ellos tenían este deseo y mientras más pasaba el tiempo, más se daban cuenta de que quizá esto nunca iba a pasar. Pasaron muchos años y ya se habían vuelto ancianos. Y cuando Abraham tenía 75 años de edad y su esposa tenía 65, Dios se le apareció y le habló a Abraham. Y decidió ser, Dios decidió ser amigo de Abraham. Solo porque él decidió hacerlo. Ahora, la Biblia dice en Santiago 2.23, Abraham fue llamado amigo de Dios. Dios le juró que le iba a dar un hijo. Y Abraham lo creyó. Y su fe fue contada por justicia. Y él empezó a caminar con Dios. De hecho, por lo que sabemos, él dejó de ser un pagano idólatra. Y fue un hombre que siguió caminando con Dios, Yahvé, Jehová, el Dios de Israel. Pero pasaron los años y seguían pasando los años. Y esta promesa que Dios había hecho, ¿dónde estaba? 75 años de edad y sigue pasando un año. 76, 77, 78, 80, 85. ¿Qué está pasando? Lo que vemos luego es que hubo un momento en el que Sarai sigue pensando, bueno, esto no se cumple. ¿Será que estamos haciendo algo mal? ¿Será que lo que Dios nos dijo no fue una promesa, sino como que necesita también nuestro esfuerzo, nuestra ayuda, no? Yo no puedo tener hijos, así que es imposible para mí ayudar a mi esposo. Pero tenemos una sierva, una esclava, ¿no? Una ama de casa, quizá una persona que es parte de la familia o de la tribu, como en esa época antigua se tenía y servía. Y era como parte de la familia y vivía con ellos. Y en la ley o en las costumbres sociales de esa época, era perfectamente aceptable que tú tuvieras hijos de los esclavos también. Así que Sarai dice, ¿sabes qué? Eso es lo que Dios quizá estaba queriendo decir. Acuéstate con nuestra sierva. Y de ahí, Agar, se llamaba, era una sierva egipcia, dice el texto bíblico. Y de ahí, probablemente, vaya a salir el hijo de la promesa. Y dice Génesis, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Pasaron nueve meses y nació su hijo Ismael. Hijo de la esclava. Todos creían que ya se había cumplido esta promesa. Hasta que Dios vuelve a aparecerse. Y les dice, el próximo año van a ver que ya les voy a dar a su hijo. Y Sarai se ríe y, bueno, toda esta escena en la que Dios le reprende. Ahora, pasa el tiempo, pasan diez años. Y ahora Abraham tenía cien años y su esposa noventa años. Y entonces Dios hace el milagro de darles un hijo. Ahora, para los niños presentes, después de que una mujer tiene más años y más años, pierde la habilidad de tener hijos. Desde hasta los más o menos 45 a 55 años de edad, usualmente una mujer ya no puede tener más hijos. Sarai tenía noventa años. Y era imposible para ella tener hijos. Y Dios hizo este milagro. Ahora, Pablo ve atrás y entiende que Abraham, Sarai y Agar, cuando tuvieron a Ismael, estaban cayendo en el mismo error de los gálatas. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a continuar por la carne. Comenzaban por la promesa y, no, no, ahora con nuestro esfuerzo vamos a continuar. Pero cuando reciben al hijo de la promesa y ven el milagro de Dios, dice que el hijo de la esclavitud no puede vivir con el hijo de la promesa y tiene que irse a Agar y Ismael de la familia. Ahora, Pablo dice que estos dos hijos de Abraham, Ismael y Isaac, nos dan un mensaje más profundo. O Pablo los quiere usar como una ilustración para entender nuestra salvación. Estos dos hijos ilustran la lucha entre el evangelio y la esclavitud del legalismo. Pablo explica que estos dos hijos representan dos pactos. Así que vamos a meditar en estos dos pactos. Dos pactos. Versículo 24 al 27. Lo cual es una alegoría. Esta historia, dice Pablo. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y corresponde a la Jerusalén actual. Pues está junto con sus hijos en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate o estéril. Tú que no vas a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto. Porque son más los hijos de la desolada que la que tiene marido. Dos pactos. Estas dos mujeres, por así decirlo. Ahora, la primera pregunta que nos hacemos cuando leemos ese texto es, ¿cuáles son esos dos pactos? ¿Cuáles son? Hace unas semanas atrás vimos diferentes pactos que Dios ha hecho. Ahora, el primer pacto que menciona Pablo, él lo explica y nos dice, Agar es el pacto de la ley con Israel, el pacto mosaico. Ahora, lamentablemente, Pablo nunca nos dice cuál es el otro pacto o no le pone nombre. Pero por el contexto entendemos que el otro pacto es Sarai. Dice, estas dos mujeres, Agar y Sarai, la esclava y la esposa. Estas dos mujeres de Abraham representan dos pactos. Uno de ellos es el pacto de la ley con Moisés, que pasó 430 años después. Pero el otro, ¿cuál será? Sarai. Es el pacto con Abraham, que se va desarrollando durante todos los demás pactos y se culmina y cumple en el nuevo pacto. Pablo está contrastando el pacto de la promesa, por medio del cual Abraham recibió un milagro que no tenía nada que ver con su esfuerzo, al pacto de la ley con Israel, por medio del cual Abraham trató por sus fuerzas de cumplir aquello que era imposible, tener un hijo con Agar. Ahora, no quiero que pensemos, hermanos, que uno de estos pactos es bueno y el otro pacto es malo. Estos son pactos de Dios, que Dios hizo con su pueblo, son pactos buenos, santos, justos. La razón por la que uno llevó a la esclavitud, como dice Pablo, y el otro no, es porque Dios le dio a Israel un pacto para que obedeciera con mandamientos como No tendrás, Dios es delante de mí, no usarás mi nombre en vano, no mentirás, no matarás, no codiciarás. El problema es este, que Dios le da una ley santa y justa a un pueblo que tiene un corazón pecador y rebelde. En otras palabras, el pecado en nuestros corazones no se va a detener porque una ley dice que morirías si haces lo que deseas hacer, el pecado. Ser pecador significa que amas el pecado y que en un sentido eres adicto al pecado y una ley que te dice que está prohibido hacerlo no es suficiente para detenerte. E incluso si te detuviera no se sentiría como libertad porque está deteniendo todo esto que tú quieres hacer. Vamos a poner un ejemplo moderno, yo quiero emborracharme, yo quiero cometer adulterio y esta ley me dice que no puedo. Incluso si yo la obedezco y digo ok, no lo voy a hacer, no se siente como libertad. Sino como esclavitud. Por cierto, esta es la idea que los no cristianos tienen de los cristianos. Que son personas que viven en esclavitud. Porque todas esas cosas que quieren hacer no las hacen porque es prohibido. Eso es Ismael. Eso es el pacto de Moisés. Ese no es el evangelio. Ese es vivir en la carne y por el esfuerzo humano. El mayor problema es que la ley de Dios condena al pecador por romper una ley que le prohíbe cometer el pecado que ama cometer. Y ese es el problema de todos nosotros. ¿Cuál es entonces la solución a este problema? ¿Cómo podemos salir de este problema? Si no obedecemos la ley y la rompemos y pecamos, la paga del pecado es muerte y vamos a ir al infierno. Pero si sí obedecemos la ley y restringimos nuestros deseos, vivimos en esclavitud. Sea lo que sea que hagamos, tenemos un gran problema en nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es la solución a ese problema? La solución a nuestro problema está en que suceda un milagro en el que nuestro corazón cambie totalmente de naturaleza y que pase de amar al pecado a amar la justicia y la santidad. Así que hazlo, haz ese milagro en este momento, imposible de hacer. Es tan imposible como una mujer estéril de 90 años teniendo un hijo porque ella lo quiere o porque ella lo ha decidido. Es imposible de hacer. Entonces, ¿quién puede lograr ese milagro? ¿Todos estamos condenados? No, para Dios todas las cosas son posibles. Y por eso Pablo celebra que este milagro que no tiene nada que ver con lo que hemos hecho nosotros. Ha sucedido y celebra con esas palabras de Isaías 54.1 que cita ahí en nuestro texto. Regocíjate o estéril. Tú eres esa mujer estéril. No puedes producir eso que realmente te va a dar gozo. Tú que no das a luz, regocíjate. ¿Por qué? Prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto. ¿Por qué? Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Es decir, tú vas a producir un milagro más abundante de lo que tú jamás has pensado porque Dios te ha favorecido. Y uno dice, ¿y por qué Dios me ha favorecido? Porque te ama. ¿Pero qué hice yo? Pecar. Revelarte contra Dios. Levantar tu puño al cielo. Eso hiciste tú. Y el Señor decidió no destruirte con su ira por ahora. Sin ofrecerte gracia y misericordia y bendición. Y si tú la recibes hoy. Serás como la mujer estéril que prorrumpe en júbilo y clama en gozo y alabanza. Pero si tú rechazas esto. Lamentablemente la condenación de Dios te alcanzará porque es justo que Dios condene al pecador. Un milagro ha ocurrido en todo cristiano. Un milagro que no tiene nada que ver con lo que ha hecho. Con lo que ha decidido hacer. O con lo que haya contribuido. Lo que era imposible se cumplió. Lo que ningún ser humano podía hacer por más que se esforzara. Dios lo ha hecho por medio de su Espíritu Santo. Te ha hecho nacer de nuevo si eres cristiano. Te ha dado un nuevo corazón. Y te ha dado libertad. Todo por un milagro. Por gracia que no mereces. Pablo entonces nos soluciona este problema con el Evangelio. ¿Recuerdan el problema que les puse? Si desobedeces la ley vas a ser condenado. Y si obedeces entre comillas. Porque está prohibido. Pero lo deseas hacer. Vas a vivir en esclavitud. Pero con el milagro de la salvación que hay en Cristo Jesús. Él murió en la cruz de tal manera que aún sabiendo y reconociendo que tú y todos los demás han roto la ley. No hay más condenación en Cristo Jesús. Porque tu condenación ya fue recibida en la cruz. Y por el otro lado. Si estás obedeciendo los mandamientos. No es con una vida de esclavitud. Porque ese corazón ve a la ley justa y santa. Y es un corazón que ama la justicia y la santidad. Y vive haciendo lo que desea hacer. Esa es la libertad cristiana. Esa es la salvación. Ese es el milagro. Pablo termina reflexionando en dos tipos de ciudades. Dos tipos de Jerusalén. Dos tipos de pueblo. La ciudad terrenal y la ciudad celestial. Como en palabras de Agustín de Hipona. La ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Ahora, la ciudad terrenal se compone, dice él, por los habitantes de Jerusalén. Y la verdad, no importa si son judíos o gentiles. Porque se compone de todo pecador. Que aún vive atrapado y esclavizado en este problema que te estoy diciendo. En este problema de que obedezco en esclavitud y vivo en esclavitud. O cometo transgresiones y recibo condenación. Que en el caso del pecador es ambas. Esa es la ciudad terrenal. Esa es la Jerusalén actual. Pero Pablo dice que hay otra ciudad espiritual celestial. Que se compone por todos ustedes, los cristianos. Los que han nacido de nuevo. Y viven en la libertad de un nuevo corazón. Y aman la santidad. Más tarde, Pablo le llama a esto la ley de Cristo. Ahora, finalmente vamos a ver cómo Pablo termina contrastando los resultados finales de estos dos pueblos. De estos dos hijos. De estos dos pactos. De estos dos tipos de seres humanos. Uno en problemas y otro en celebración. Porque has recibido la solución a ese problema. Estos dos hijos. Están en conflicto. Uno de ellos es esclavo. Ismael. El otro es libre. Isaac. Uno no obtiene. La bendición de la herencia. Ismael. El otro sí. Isaac. Veamos estos últimos versículos. Solo uno es heredero. Solo uno es heredero. Así que hermanos. Nosotros. Versículo 28. Nosotros como Isaac. Nosotros somos Isaac. Somos hijos de la promesa. Nacidos por milagro. Pero como entonces. El que había nacido según la carne. Perseguía. El que había nacido según el espíritu. Así también ahora. Más que dice la escritura. Echa fuera a la esclava y a su hijo. Porque no heredará el hijo de la esclava. Con el hijo de la libre. De manera hermanos. Que no somos hijos de la esclava. Sino de la libre. Estad pues firmes. En la libertad. Con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos. Al yugo de esclavitud. Lo primero que Pablo afirma. Es que nosotros. Somos como Isaac. Tú y yo. Si es que somos cristianos. Porque hemos nacido. Por un milagro. Del Espíritu Santo. Somos parte de esta ciudad celestial. Somos hijos de la promesa. Dios le prometió a Abraham. Que le iba a dar un hijo. Y lo cumplió. Somos hijos de la promesa. Somos hijos nacidos por un milagro. No hay nada. Que hayamos contribuido. Dios lo hizo todo. La salvación le pertenece. A Jehová. De principio a fin. Salvación es completamente. Por gracia. Completamente. Una obra de Dios. De principio a fin. Ahora todo suena muy bonito. Sin embargo. Este versículo. Habla de una realidad. Muy amarga. Y muy triste. Y es que de verdad. Hay un conflicto. Real. De estos dos hermanos. De estos dos hijos. Dice. Que perseguirá. El uno perseguirá al otro. Dice. Como entonces. El que había nacido. Según la carne. Perseguía. El que había nacido. Según el espíritu. Así también ahora. En el mundo. Allá haréis aflicción. Pero confiá. Yo vencido el mundo. La carne. Se opone al espíritu. Así como el pecador. Se opone a la ley. Santa. Y justa de Dios. Así se opone. Aquellos que aman. La ley. Santa y justa de Dios. Aquellos que tienen. Un corazón. Renacido. En santidad. No porque son. Mejores personas. Sino porque. La oscuridad. Se opone a la luz. La carne. Se opone al espíritu. Ahora. Que quiero decir con esto. La persecución. Cristiana. Es. Real. Y es triste. Y nunca ha parado. Ahora. Nosotros. Aquí en esta parte del mundo. Hablamos de la persecución. Cristiana. Como algo del pasado. Los primeros cristianos. Eran perseguidos. Pedro. Pedro fue. Crucificado. Boca arriba. A Pablo. Lo decapitaron. A los. Discípulos. De Juan. Lo quemaron. Vivo. Y. Vemos. Todas estas. Tipos de persecución. Como algo. Unas historias. De nuestros. Antepasados. Antiguos. Y claro. No hay que olvidarlas. Pero hermanos. No ha habido. Ningún. Año. En toda la historia del cristianismo. En el que no haya habido persecución violenta. Contra los cristianos. Este mismo año pasado. 2019. Fue uno de los años con más persecución en la historia. Los estudios más recientes muestran que el cristianismo. Es la religión actualmente. Que sufre más persecución violenta en el mundo. Solo algunas estadísticas del año pasado. Más de 260 millones de cristianos. Viven en lugares donde experimentan altos niveles de persecución violenta. 2,983 cristianos fueron asesinados por su fe. Y esto solo de los que pudieron contar. ¿Cuántos de los que no pudieron contar? 2,983. Eso fue el año pasado. Solamente. 9,488 iglesias y otros edificios cristianos han sido atacados, bombardeados, quemados, destruidos. 3,711 creyentes han sido detenidos. Es decir, arrestados. Sin juicio. Y sentenciados o encarcelados. Lo que la Biblia nos está diciendo no es teoría. No es una bonita reflexión. Pablo dice que aquellos que son esclavos del pecado están persiguiendo a aquellos que son libres en el espíritu. Y eso es una realidad que puedes ver cada día. Si abres bien los ojos. Estamos hablando del dolor físico real. Que madura, violencia, asesinato, tortura, prisiones. Pero ellos que son esclavos al pecado, ellos que son de la carne, ellos no recibirán la herencia. Y eso es el punto. Pablo está diciendo uno solo recibirá la herencia. Y no porque lo merece. Si no porque Dios ha tenido misericordia. Nuestra fe libre y nuestra esperanza en la herencia que viene. Nos sostiene en medio de la persecución. Y cada año se pone más difícil en diferentes estados de Estados Unidos. Poder ser cristiano públicamente. Si uno quiere defender sus valores y no quiere hacer un pastel que tenga todo tipo de mensajes y dibujos eróticos, homosexuales. Te demandan y te meten en la cárcel. Entonces, eso es un solo ejemplo de hace unos años. Pero esto sigue aumentando y el asunto es este. ¿Qué te va a sostener en este ambiente de persecución? ¿Qué te va a sostener? Tú vas a obtener la herencia. Ellos no. Y esto es algo que la Biblia reflexiona muchas veces en el Antiguo Testamento también. Cuando dice, el impío prospera. Oh, pero recuerdo que eso se va a acabar pronto. Yo voy a estar con el Señor para siempre. Eso es una dinámica que está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y que nos sostiene la herencia por gracia en Cristo viene para ti pronto. Cristo viene pronto. Y esa esperanza nos sostiene en medio del sufrimiento. Ahora, vamos a terminar teniendo algunas reflexiones prácticas. ¿Qué lecciones prácticas aprendemos de este pasaje? Lo primero que todo, la salvación por obras es inútil. Solo el Evangelio salva. Si tú estás pensando en ser creyente, en ser cristiano y estás pensando que el cristianismo es obedecer, ser una persona mejor, pensar más positivo, Cometer menos crímenes, no sé, ese no es el punto. La salvación por obras no salva. Es inútil. No obtiene la herencia. Mientras que el Evangelio por gracia, por fe, el milagro de la salvación, el Espíritu Santo, eso salva. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Si tú hoy te arrepientes de tus pecados y crees en el Señor Jesucristo que murió en la cruz para pagar el pecado, la condenación del pecado y resucitó al tercer día en victoria para ti, tú serás salvo si crees en Él y obtendrás la herencia por siempre. Si no, no. Pero lo segundo que tenemos que examinar es nuestra mentalidad. Yo creo que el contrastar Ismael e Isaac y todo esto que nos está diciendo debe moldear nuestra mentalidad como cristianos. Y espero que también te ayude a ti si eres una persona que no eres cristiana. Tim que le reflexiona sobre esto y yo estuve leyendo sobre esto y quiero compartir contigo cuatro tipos de personas que existen en este mundo en relación a la ley y al Evangelio y todo esto. Así que vamos a empezar con la primera. Y yo quiero que mientras vemos cada una de ellas, tú te preguntes, ¿qué tipo de persona soy yo? Primero, hay personas con orgullo religioso. ¿Qué son estas personas? Son personas que dependen de la obediencia de la ley para su aceptación con Dios y creen que están logrando obedecer esa ley. Es decir, dependen de la obediencia a la ley para ser aceptados por Dios y creen que son obedientes a la ley. Lo cual la Biblia dice que es falso, pero ellos lo creen. Ellos creen que están obedeciendo, que están bien y por eso se creen superiores a los demás. Eso produce un orgullo religioso. Ahora, entre los incrédulos, entre aquellos que no son cristianos, ¿cómo se ve esto? Bueno, el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia son los fariseos. Jesús condena una y otra vez a los fariseos por ser hipócritas y por ser personas que dependen de la ley para su salvación y creen que la están obedeciendo. Entre los creyentes, ¿quién será ese tipo de persona? Bueno, es el tipo de persona que vive realmente criticando, buscando que está mal, inconforme con todo. Personas que van de iglesia en iglesia porque ninguna iglesia es suficientemente espiritual para ellos. Personas que evitan estar en comunidad, comprometidos unos con otros porque ninguno es tan espiritual. Entonces, no, no quiero estar contigo. Son creyentes que, a pesar de que son creyentes, son inmaduros en su manera de pensar. Y creen que están obedeciendo la ley y están dependiendo de esa ley para ser aceptados por Dios. Segundo tipo de persona, persona con orgullo secular. Son personas que no dependen de la ley. Han abandonado la ley como un tipo de salvación. Dicen, ¿sabes qué? Esto de estar todo comprometido con la iglesia y que si la Biblia y que si orar y que si diezmar. Nada de eso. Yo soy libre. Yo soy libre. No dependo de eso para mi aceptación que en Dios. He desechado toda necesidad de obedecer a Dios o adorar a Dios. En su propia opinión, ellos son libres y no les importa obedecer los mandamientos de Dios. Por eso se creen, y este es el punto, por eso es orgullo. Se creen superiores a los demás. Aquellos que son religiosos. Aquellos que están atados a la iglesia. Aquellos que están atados a las tradiciones y mandamientos. Ellos son, por supuesto, esclavos. No son libres como nosotros. Se creen superiores porque tienen una forma de pensar superior. Es decir, una forma de pensar progresiva. Y por eso hay un orgullo secular. Ahora, entre los incrédulos, esto se ve en el claro ejemplo de personas liberales, progresistas, modernas. Que celebran su libertad en un sentido de la ley. Celebran su libertad de los mandamientos de Dios. Celebran que ellos están desatados, por algún sentido decirlo. Sin embargo, la Biblia los describe como esclavizados a sus pasiones. Esclavizados al pecado. Y a su orgullo de sentir que son superiores a todos los demás que están tratando de obedecer a Dios. O tratando de ser fieles en la iglesia. O sea, ellos son inferiores, por así decirlo. Eso es un orgullo secular. Entre los cristianos. Es el claro ejemplo de algunos que hablan de la gracia. De tal modo que se excluye la santidad en la vida. La importancia de la santidad. Hay un movimiento que se conoce como Free Grace, Theology of Free Grace. Movimiento Free Grace. Que significa gracia libre o gratis. El punto es. Quizá la palabra gracia gratis es redundante. La gracia es gratis. Pero el punto es este. Estos movimientos enseñan. Que uno puede ser salvo sin arrepentirse de sus pecados. Y que un cristiano puede tener a Jesús como su salvador. Sin la necesidad de que Jesús sea su Señor. Puedo elegir, ¿verdad? Entre, bueno, sálvame, pero no te quiero obedecer. Y ese es el tipo de cristiano que quizá es un bebé cristiano. En el que no ha entendido la importancia de la santidad. De las dinámicas del evangelio. Que el evangelio produce un corazón que ama la justicia y la santidad. Produce un corazón que puede vivir como es digno del evangelio. Tercer persona. Personas con ansiedad religiosa. Son personas que dependen de la obediencia de la ley. Como los primeros. Para su aceptación con Dios. Pero a diferencia de los primeros. Ellos no creen que están obedeciendo la ley. Sino que ellos saben. Yo dependo de la ley para que Dios me acepte. Y estoy quebrando la ley. Y eso produce bastante ansiedad. Eso produce bastante estrés. Bastante miseria. Porque están continuamente conscientes de su condenación. Ahora, ¿cómo se ve esto entre los incrédulos? Bueno, quizá el ejemplo más famoso es el de Martín Lutero. Cuando era un monje católico. Antes de ser salvo. Era un monje católico. Y constantemente él conocía la ley de Dios. Dependía de esa ley y de la obediencia para ser salvo. Y sabía que la rompía en cada momento. Y eso produjo una ansiedad tan fuerte. Que casi moría en un sentido. Por el estrés y la ansiedad que tenía. De sentir constantemente su condenación. Hasta que entendió el Evangelio y pudo ser salvo. Pero entre los cristianos. ¿Cuál es el tipo de cristiano que es así? Bueno, puede verse en un cristiano. Que vive más enfocado en su pecado. Que en Jesucristo. Vive más enfocado. Condenándose a él mismo todo el tiempo. Que celebrando la gracia que Dios ha provisto para él en Jesucristo. Es decir. Vive más conversando acerca de. Cuán miserable es. Cuán pecador es. Cuán bajo está. Cuán transgresor es. Cuán inmaduro es. Todo está mal en mi vida. Y olvida el punto de que es bendecido por Dios. Hijo de Dios. Perdonado. Santo. Purificado. Regenerado. Adoptado por Dios. Es la novia de Cristo. Realmente es preciada no porque él valga. Sino porque Cristo le ha dado todo lo que necesita. Para caminar confiadamente ante el trono de gracia. Sin pensar en su pecado. Sin pensar en su pecado. Sino enfocándose en Jesucristo. Como decía un antiguo puritano. John Owen. Por cada mirada que tengas hacia ti mismo. Mira a Jesucristo. Cien veces. Por cada vez que digas. He fallado en esta área. Recuerda mirar a Jesucristo. Cien veces. Y ver a tu salvador. A tu libertador. A tu perdonador. Aquel que te ha dado gracia sobre gracia. Y que tú. No estás valorando. Y no estás glorificando a Dios. Si no vives en el gozo de tu salvación. Solo estás hundiéndote en el orgullo. De pensar. En tu condenación. En tu pecado. En tus. Errores. Pero hermano. La Biblia te llama. Santo. La Biblia no le llama al cristiano pecador. Aunque lo es. Sino que le llama santo. Incluso. A los corintios. Cuarto tipo de persona. Para terminar. Personas. Con libertad. Santa. Y ese es el tipo de persona. Que todos nosotros debemos ser. Son personas. Que han sido salvados. Por el milagro. De la gracia de Dios. No hay un ejemplo. Que les puedo dar. De alguien no creyente. Que se vea así. Porque no existe. Solamente un verdadero creyente. Puede vivir con libertad santa. Son personas diferentes. Ahora. Algunas de estas personas. Se ven muy diferentes. Algunas son pobres. Otras son ricas. Otros son. Fueron bien portados. Durante su vida. Otros fueron criminales. Otros fueron atribulados. Otros vivieron más en comodidad. Otros. Están sin estudio. Y no saben leer. Otros tienen doctorados. Son tan diferentes. Estas personas. Pero. Lo que tienen en común. Es que ellos no dependen. De sí mismos. Ni de su personalidad. Ni su nivel de autodisciplina. Ni siquiera se condenan. A sí mismo. Como Pablo dice. En la carta a los corintios. Sino que dependen. De Cristo. Es decir. Lo que los hace. Comunes. Y juntos. A estas personas. No es que ellos. Se parecen. Entre sí. Es que todos. Están. Juntos. Muy diferentes. Viendo al mismo Salvador. Aferrados. Al mismo Señor. A Jesucristo. Nuestro Señor. Ahora. Ellos no están. Dependiendo de la ley. Y la obediencia de la ley. Para ser aceptados por Dios. Dios ya los aceptó. En Cristo. Esas personas. Viven. Obedeciendo la ley. Aunque de manera imperfecta. Y su obediencia. Imperfecta. Tu obediencia. Imperfecta. Es. Pura. Santa. Sincera. Y agradable. A Dios. Tu obediencia. Imperfecta. Es agradable. A Dios. Santa. Y pura. No hay una obediencia. Cristiana. Real. Que no sea producida. Por el Espíritu Santo. Mismo. Y que sea aceptada. Por tu Padre Celestial. Aún. En sus imperfecciones. El mejor ejemplo de esto. Es Jesucristo. Y también Pablo. Que vivió en la libertad. De la santidad. Que no se juzgó a sí mismo. Y que Pablo dijo. Me deleito. En Cristo Jesús. Lo que ahora vivo. Lo vivo en la fe. Del Hijo de Dios. Es decir. Enfocado totalmente. En Jesucristo. El que me amó. Y se dio a sí mismo. Por mí. Vivamos para su gloria. Vivamos enfocados en él. Y eso va a producir una vida santa. Justa. Una vida balanceada. En libertad. En santidad. Una vida balanceada. Una vida balanceada. Gracias por ver el video.